Y nos trasladamos a la Casa de Gobierno porque está hablando el Gobernador Axel Kicillop. Muestro después lo que ocurrió y aquí también hace falta hacer algún comentario para que se comprenda bien. Es cierto que los estados nacionales o provinciales tienen una deuda compuesta por diferentes tipos de compromisos, puede estar en pesos o en dólares. La parte que está en dólares puede ser con acreedores privados o con el mismo Estado, por ejemplo, el Gobierno de la provincia le debe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en dólares. Pero es distinto también deuda en dólares que deuda en pesos. O sea, hay deuda con privados y deuda con el sector público. Deuda en dólares y deuda en pesos. Y de la deuda en dólares, deuda con leyes extranjeras y leyes locales. Es decir que para el que no entiende la deuda, la verdad que hay que hacer una pequeña explicación adicional. Yo recién decía cuánto vale la deuda toda tomada en pesos, aunque es mezcla de deuda en pesos en dólares, pero medido en la misma moneda. Ahora, no es difícil comprender que el endeudamiento más complejo desde el punto de vista de su gestión, desde el punto de vista de sus pagos, es aquel endeudamiento que está en moneda extranjera y con el sector privado. Se entiende, son acreedores extranjeros y para que se entienda mejor todavía, es colocar deuda en Wall Street, en los mercados extranjeros. Es la que nos llevó a los defaults históricos de la Argentina, por ejemplo el de 2001, que era el default más grande de la historia en aquel momento, en 2001, y particularmente lo problemático es que 81.000 millones de dólares se le debía a bonistas extranjeros. O sea que esto no es la primera vez que pasa. Con esa historia conocida y con un poco de responsabilidad, no tendrían que haber hecho lo que hicieron, que es volver a endeudar a la Argentina en dólares con acreedores extranjeros, que es la deuda de más difícil solución. Si es en pesos, obviamente es la moneda que se emite localmente, y si es con acreedores locales y con ley local, es otra cosa. Se puede reestructurar distinto y abordar distinto, siempre hay que cumplir la deuda que se toma, pero la más difícil es la que está en moneda extranjera, que además nos había llevado al problema de los fondos buitres después de dos reestructuraciones como las que hicieron Néstor y Cristina Kirchner, absolutamente exitosas, pero hubo quienes se quedaron afuera simplemente para ir a reclamar a mercados internacionales. Lo que quiero decir es que el stock de deuda de la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera pasó de 5.420 millones de dólares a 9.134 millones de dólares. La gran pregunta es para qué una provincia como Buenos Aires toma deuda en Wall Street. ¿Qué ventaja tienen a hacerlo? Sabiendo además, como le pasó al gobierno anterior, que en un momento te dejan de prestar la historia de la deuda de Macri es que le paga a los buitres más de lo que pedían y una vez que le paga a los buitres se empieza a endeudar alocadamente en el mercado internacional, diciendo que la ventaja que tenía es que la deuda en moneda extranjera con acreedores externos durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina bajó muchísimo. Llegó a representar con acreedores privados el 8%, que son niveles muy bajos. Entonces dijo, bueno, tengo una oportunidad, endeudarme a lo loco en el mercado internacional. Lo hizo durante dos años y en 2018 le cerraron la cortina y le dijeron que no le prestaban más. Entonces, de una manera intempestiva, se fue corriendo a pedirle al Fondo Monetario, en aquel momento, un préstamo el mayor, el más grande de la historia de la humanidad al Fondo Monetario para poder cubrir los vencimientos que ya no podía pagar porque el mercado privado no le prestaba más. O sea que fue una saga de desastres lo que hicieron con la deuda durante el gobierno de Macri y de Vidal. A la provincia le pasó lo mismo, se endeudó muchísimo mientras tenían abiertos los mercados, después se les cerró el mercado y empezaron los problemas. En el caso nacional, se endeudaron con el fondo para poder pagarle a los acreedores lo que habían tomado o a los especuladores lo que estaban haciendo de bicicleta interna. Es tan simple este relato que llama la atención los esfuerzos que tienen que hacer y las mentiras que tienen que decir para convertirlo en otro, es clarísimo. Afuera, adentro, todo el mundo sabe esto, solamente lo niegan quienes fueron los responsables directos de haber tomado estos niveles de deuda. Pasan entonces de 5.400 millones a 9.134 millones. Sube la deuda externa, digamos, de la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera un 68%. ¿Para qué? Hicieron más obra, mejoró la condición de competitividad, porque en general cuando uno toma deuda en dólares, lo que tendría que asegurar es que se aplique en algo que permita pagar más en dólares, nada, nada de eso. Nos quedó la deuda y fuera de eso no quedó nada. Las obras se interrumpieron, pasaron al PPP después, que era un sistema público-privado también de endeudarse para hacer obra, bueno, pero nada de eso funcionó. Gracias.